El Ayuntamiento de Lucena ha iniciado en los últimos días las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en siete pasos de peatones que hasta ahora incumplían con la normativa vigente e impedían el acceso a personas con problemas de movilidad, según ha explicado el Edil de Obras y Servicios Operativos Cesar del Espino. Se trata de dos pasos Zebra en la avenida Joan Marguerite, en el plan parcial Oeste 1, tres más en la avenida Miguel Cuenca Valdivia y uno en la Plaza de las Tres Culturas. La actuación consiste en todos los casos en el rebaje del acerado mediante una suave pendiente para poder acceder al paso con silla de ruedas y se enmarca en el programa de itinerarios accesibles puesto en marcha por el consistorio lucentino. La actuación global cuenta con una inversión de 45.000 euros que financia el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Diputación de Córdoba. Escuchamos a Cesar del Espino. Son puntos estratégicos porque sirven para que los corredores accesibles que nuestro plan municipal de accesibilidad contemplaba, pues tengan esa continuidad necesaria y se pueda cruzar Lucena desde un punto a otro. También es muy importante este ámbito porque los últimos años ha tenido mucha afluencia de público y la previsión es que siga aumentando los residentes en este barrio. Y claro, pues nos encontramos con que los pasos, aunque tienen su rebaje, cuando se construyó la urbanización y todo este sector del Plan Parcial Oeste 1, en realidad la práctica real es que no son accesibles, no cumplen con la normativa porque tienen una rugosidad muy acuciante y eso impide que un tránsito con una silla de ruedas sea cómodo y no se pueda tener esto así. Entonces le damos respuesta a los vecinos que tienen esa necesidad y además hacemos de Lucena una ciudad más accesible, que ya lo es, pero es que caminamos, como sabéis, dentro de la línea de que Lucena es un paradigma dentro de las ciudades medias y no tan medias, también de las grandes, en las que nos encontramos siempre, siempre, siempre muchísimas intervenciones que caminan a que esto sea accesible y universal para todos. La barrera arquitectónica, eliminarla, ya está, como decía en alguna otra ocasión, en el ADN de esta corporación y en esa línea caminamos. Seguimos trabajando, estamos ahora mismo también desarrollando los proyectos para cambiar otros planes, otros pasos de peatones que lo necesitan, pero bueno, en este plan provincial había que cubrir una cantidad concreta, había que enviar un paquete y fueron estos siete. El coste total, estamos hablando de 45.000 euros, lo que se va a invertir en esta obra y el plazo de ejecución es de dos meses y medio. Lo está desarrollando la empresa Lucentina, Juan Romero Caballero, y ya están terminando el primero y a continuación se irán al segundo, que está en esta misma avenida, López Margarit, y así continuaremos hasta que lo cerremos todos. Gracias. 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 Gracias.